El ministerio ha aprobado, ha autorizado por el órgano rector del sector, quien el ministerio de vivienda a través de esta ley dice que se deben presentar pamas para rendimientos existentes, es decir, que en el caso, para poner un ejemplo, en el caso de Seda Chipote tendrá que presentarse pamas para los tres rendimientos que existen directamente al mar, para los rendimientos de la laguna de la Gaviota, para los rendimientos de la laguna del centro sural como Chibote y para las que existen tanto en Casma como en Fibote. El ministerio señala que a partir del 1 de abril del año 2010, o sea, estoy hablando en Casma, los estándares de calidad ambiental son un referente obligatorio para cualquier tipo de organización de la región. O sea, se tienen que cumplir los estándares de calidad ambiental. Está prohibido el vertimiento de aguas residuales sin tratar, está prohibido. O sea, ya no podemos largar desagües sin tratar al mar, o a un río, o al agua. Eso está prohibido. Obviamente, en una ley no puede decir, mañana me tratan las aguas residuales. No se puede porque las plantas de tratamiento hay que enseñarlas, hay que construirlas, hay que ponerlas en marcha. Toma su tiempo, tiene que aplicarse el principio de gradualidad. Pero para que un vertimiento tenga autorización, se tienen que cumplir con todos estos requisitos. Sean sometidas a tratamiento previo y cumplan con los límites máximos permisibles. No transgredan los estándares de calidad ambiental. Las condiciones del cuerpo receptor, por ejemplo, la Bahía del Ferrol o la Bahía de Zamanco, lo permitan que no se cause perjuicio a otro uso. Es decir, si el mar está siendo utilizado para fitness recreacional, el vertimiento no puede transferir el riesgo a ese uso. Se tiene que proteger ese uso. No se afecte la conservación de la ley de acuerdo. Se cuente con el instrumento de gestión ambiental aprobado. Y la mala noticia es que el no juntar con autorización es sujeto a penalidad. Y una penalidad muy fuerte que puede llegar en el momento actual incluso hasta 36 millones de soles. Pero esa es la parte de sanción administrativa. Por otra parte, también pueden ser denunciados por delito ambiental que ya está identificado en el Código Penal. No cumplen con una norma ambiental. Entonces, hay que tomar cuidado con esto. Bien, para ir aclarando los conceptos, LNPs, Límites Máximos Permisibles, se miden a la salida de una planta de tratamiento de agua residual. Se miden en el cuerpo receptor, una vez que se han mezclado con las aguas residuales tratadas. Entonces, son dos conceptos diferentes. Y ambos hay que cumplirlos. A la salida de la planta de las aguas, por ejemplo, cumplimos los TNPs.